Qué bonito es trabajar hoy en día en el audiovisual, ¿verdad? El acceso es un fenómeno mundial. Las historias pueden venir hoy en día de cualquier lugar del mundo y viajar a cualquier lugar. Nosotros pensamos la audiencia como un sujeto crítico, como un sujeto informado, pensante, que se quiere divertir además y que hace parte de la construcción del relato y de la construcción del país. Nuestra función como productoras creativas realmente es poner los temas sobre la mesa. A nivel de desarrollo todo está muy activo, a nivel de escritura y de producción, pues todo el mundo trabajando para poder volver en las mejores condiciones, tratando de manejar toda la incertidumbre de los clientes, de los tiempos, todo esto. La única certeza es que esto será por etapas. No hay el contenido, la creación de contenido, la oferta del contenido, el tipo de género, el espíritu de alma del contenido será, digamos, por etapas y de acuerdo, por supuesto, con las necesidades de las pantallas. En medio de todos estos libros y de campo ha sido la oportunidad perfecta para escribir con mi socia y bueno, ahí estamos con eso, trabajando muchísimo en historias del alma y desde el ser humano. Lo que nosotros queremos es encontrar una historia que sepamos que la gente va a amar y que se va a conectar. Y si esas historias, como decía Juliana, vienen desde el corazón, pues seguro que ese es el más que algo que venga de tienen que tener estos elementos para que gusten a estas personas. No, eso se consigue contando historias reales y desde el corazón y que quieran trascender fronteras. La búsqueda ahorita, que también es muy adaptada aquí en los clientes, son historias más contenidas, historias muy de personajes, no de grandes tramas, porque por supuesto hacer en este momento una serie de acción o sobre la liga de boxeo, como cosas de evitando el contacto, evitando las grandes logísticas y los grandes viajes. En esa medida hay géneros que se ciñen mejor a ese tipo de condiciones, como la comedia o el dramedy, una cosa más, incluso el melodrama, una cosa más intimista. Buscamos proyectos pensando en ayudarle a cada uno de nuestros aliados, a cada uno de nuestros clientes. Entonces no es una bolsa de proyectos que voy y ofrezco en todas las esquinas, sino que diseño, creo, convocamos equipos de escritores para ofrecerle a determinado canal, operador, como quiera que lo llamemos hoy, lo que está necesitando de acuerdo con su oferta. Y sin duda vamos a continuar invirtiendo en contenido en Colombia y apoyando la comunidad creativa. Vamos a seguir creando, como habla Juli, empleos para cruz locales y contando historias colombianas que viajen por el mundo.